Y ya está con nosotros nuestro invitado de esta hora, que inicia este ciclo de invitados que vamos a tener camino a los Latin Grammy, la edición número 25 de la premiación de la música latina, y ya está con nosotros el responsable de, bueno, iniciar este ciclo y además también el que por tercera vez tiene una nominación al Latin Grammy con su banda Benilo Verso, está con nosotros Rodrigo González. ¡Bienvenido, hermano! ¡Bienvenido! ¿Qué dice el Rots? ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están? Bueno, felices y contentos. Gracias, igual yo todavía un poquito en shock con la noticia, no la veíamos venir. La queríamos, obviamente, pero una sorpresa cuando abrimos el teléfono en la mañana, yo estaba llevando los chamos para el colegio y de repente veo una llamada de grupo de vinilo y de, ¡ay! ¡Ay, papá, aquí pasó algo! Y leo, y leo, y leo en el chat antes de abrir la llamada, eh, Topo, eh, Topo es como el manager videógrafo de la banda, dice, y dos, y solo leo, y dos. Y digo, what, what that? Estaba a punto de decir una grosería, disculpen. Y, y, por supuesto, shock absoluto cuando nos enteramos que no solamente fue una nominación, sino dos nominaciones, y más aún el hecho de que estamos nominados con nuestros hermanos del alma, los bohemios, eh, ¿qué te puedo decir? Es muy loco. Sí, sí, sí. Momentazo. Super noticia y súper orgulloso, en verdad. Muy felices de compartirlo con ustedes, como siempre. Y es un turbo también, ¿no?, para vinilo. Totalmente, o sea, como bien saben, vinilo no tiene la frecuencia de shows y la misma ímpetu de hace diez años en la que, básicamente, los cinco nos dedicábamos únicamente a tener una banda de rock and roll. Hoy en día yo soy padre de familia, estamos todos divididos en diferentes ciudades, entonces, tenemos distintos trabajos, entonces, es compleja la maquinaria y cómo agruparnos para llevar a cabo los shows, hacer discos. Entonces, es aún más especial por eso, porque de verdad que nos esforzamos mucho para sacar este disco adelante y que haya un reconocimiento, aparte de todas las otras cosas que estamos haciendo con nuestras vidas, de verdad que nos hace como que caer en cuenta de lo especial que ha sido este legado estos últimos veinte años y lo bonito que ha sido tener esta banda, ¿no? Entonces, indiferentemente de lo que suceda, aunque tengo más fe de lo normal este año, les confieso, ya estamos en la carrera, vamos a apuntarle a que el caballo gane, obviamente. ¿Quién es el mago de Oz? ¿Quién es el mago de Oz? ¿Por qué dices que no te lo esperabas o no te lo esperabas? ¿No se esperaban esta nominación con el tema en particular? ¿O por qué fue inesperado? No sé, yo creo que somos naturalmente escépticos de que estas cosas sucedan y cuando suceden es mejor, yo soy muy estoico en ese sentido y yo prefiero prepararme para no decepcionar, que tener una súper expectativa y de pronto te decepcionas cuando no es lo que quieres, ¿no? Entonces fue aún más grato porque yo no tenía expectativas y de pronto dos nominaciones al Grammy es un poco, ¿qué te puedo decir? Es un poco mucho. Sí, 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 y súper especial para nosotros que en este momento de nuestras vidas y coincidencialmente celebrando 20 años de carrera, o sea, dos décadas, dos nominaciones al Grammy, es como medio absurdo que sucedió, pero estamos felices y vamos a por él. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Es bien loco, es bien loco porque el año pasado justamente conversábamos con Henry Artenay por la nominación de Aleros Pompei y él nos contaba que esa canción representaba para la banda como un último cartucho de cierta forma, que Caribe Caribe para ellos podría haber sido tomado como su último disco, pero que la nominación les llegó de sorpresa. Con Mi Mejor Enemigo, ¿qué sucede con Vinilo antes de la nominación y después de la nominación? ¿Cómo lo ven? Bueno, ¿sabes qué? Hemos tratado de mantener un poco la cordura en ese sentido y nuestros planes de continuar la banda siempre existían, pues, con o sin Grammy. Nunca hemos sido una banda que el reconocimiento, salvo el Nuevas Bandas, creo que antes del Nuevas Bandas, nosotros, la única, el único premio que realmente nos ha hecho tomarnos en serio, tener y continuar la banda fue ganar Nuevas Bandas en el 2006, hace casi 20 años, hace 18 años. Ok. Pero realmente con o sin Grammy ya estábamos trabajando en música para el séptimo álbum y, o sea, para nosotros es un proyecto que queremos que envejezca con dignidad y hacer las cosas bien y una vez escuché a Robert Smith decir que cada disco tomaba más tiempo porque estabas tratando de superar el disco anterior, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la filosofía que nosotros tenemos, es asegurarnos que mantengamos como la esencia de la banda intacta y que indiferentemente que evolucionemos a nivel de sonido, probemos cosas nuevas, siempre como con el ímpetu de que, mira, estamos haciendo esto porque amamos hacer esto, amamos compartir música orgánicamente con nuestros fans y la gente que escucha nuestra música y que llegue o no llegue un Grammy, eso está buenísimo, pero no va a determinar nuestro foco y nuestro norte, ¿no? Claro, no, siempre es bien recibidor, vale la redundancia recibir. ¡Claro! Ese espaldarazo de la industria de la música latina que esté reconociendo el trabajo en unos momentos en donde el rock también se está replanteando, se está reencontrando y está encontrando en los trabajos latinos distintas maneras de, bueno, de hacer rock también, porque en la categoría en la que están nominados ustedes en Album Rock, comparten la categoría con La Vida Bohem con Diaspora Live Vol. 1, que es un álbum en vivo, de por sí ya llama mucho la atención que sea un álbum en vivo, pero a la misma vez está Mago de Oz, que yo no sé desde cuándo, si en la historia de la banda Mago de Oz estuvo nominada, pero llama la atención que sean nominados por ese trabajo. Y en el lado de Canción Rock, compiten con Diamante Eléctrico, con The Warning, una banda de mujeres súper cool, que usualmente canta en inglés, pero lo hacen también en español, y con Alistón, que es una artista que también está nominada a Mejor Artista Nuevo, que son proyectos rock, pero a la vez tienen un poquito de todo, y en el caso de vinilo, para este álbum, para Mi Mejor Enemigo, es el álbum más rockero y el más pesado de vinilo hasta ahora. Es como un espaldarazo por parte de la industria latina, de la música, diciendo, sí, el rock todavía está vivo, y aquellos que dicen que murió, aquí hay una muestra de ello. Sí, totalmente, acá en el clavo, Loren, y creo que esa era nuestra intención cuando hicimos el álbum, un poco volviendo a los inicios, cuando nosotros comenzamos vinilo, lo hicimos porque sentíamos que había como un hueco en el rock nacional, que era o Caramelos, Desorden, Los Amigos, bueno, Caramelos por decir rock, pero ya Caramelos estaba más en su etapa rock pop, realmente, y no había como una banda, siempre lo decimos, lo venimos diciendo a lo largo de las últimas dos décadas, wow, duele decir dos décadas, me siento como un anciano, pero definitivamente sentíamos que no había una banda de rock and roll, sin tapujos, frenética, estilo Dermis, pues, que era nuestra máxima influencia como banda, y queríamos llenar ese hueco, y curiosamente, lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, el rock está pasando por un momento medio de sombra, donde no se le está dando mucho foco, y nosotros somos una banda de rock, y queríamos hacer un disco de rock, y sentíamos que no había muchas propuestas de rock and roll en Latinoamérica, de un disco de rock por el medio de la calle, así, rock and roll, y ese fue el foco de este disco, fue como que, mira, vamos a volver un poco a las raíces, hacer un disco de rock and roll, así, sin anestesia, obviamente, con todo el aprendizaje de los últimos 20 años, entonces, increíble que ese reconocimiento esté ahí, de, ah, mira, estos panas querían hacer un disco de rock, aquí está, toma tu mejor canción rock, y toma tu mejor disco rock, porque en verdad, ese fue nuestra intención, no ganarlo en el Grammy, pero hacer un disco de rock de muy alta calidad para los fanáticos de rock and roll. De mi mejor enemigo, para ti, para ti, de mi mejor enemigo, ¿cuál es la canción que más te gusta? Yo también eres mi mejor amigo. De mi mejor enemigo, ¿cuál es esa canción que tú dices? Oye, a mí me hubiese encantado que hubiese nominado a esta, ¿es Animal Temporal o es otra? A mí me hubiese gustado que nominaran un tema que se llama Medusa, No me digas no. Ok. Pero bueno, debo mencionar que este fue un disco producido por Juan Víctor. Ok. Y toda la banda casi que obligó a Juan Víctor a producir el álbum. Dijo, brother, es hora, tú eres un crack, tienes que hacer esto, nadie conoce la banda mejor que tú, nadie tiene mejor visión para hacer el disco que queremos hacer que tú, tú tienes que ser productor del álbum. Y JB, me acuerdo que la canción que terminamos nominando, que se llamó Animal Temporal, esa es la favorita de JB. Ok. Y él también decía como que, coye, esta está como que, esta siento que va a calar mejor dentro de las expectativas de la audiencia de la Academia. Y siendo muy honesto, también había como un argumento de que Medusa tiene una letra muy, muy violenta y muy fuerte. Y había como una sensación de que, wow, no sé si la Academia quiere asociarse a una canción que diga cosas tan fuertes como estas. Y de pronto el Cancel Culture podía traer nuestros chances de salir nominados. Entonces, estábamos entre esas dos canciones y al final del día fue como que, mira, vámonos por una que sea más fácil de compartir universalmente, que no tenga como esas limitaciones de lenguaje en su lírica. Y nos fuimos por Animal Temporal por eso. Pero mi canción favorita del álbum, la más rockera para mí, y la que yo hubiese puesto si no hubiese como ese miedo al filtro Cancel Culture, hubiese sido Medusa. No me digas no, que fue el primer sencillo que lanzamos del álbum. Bueno, ojalá que para la noche del 14 de noviembre se transforme en la favorita de todos los fanáticos de vinilo luego de ganarse el premio. Animal Temporal, de vinilo versus Rodrigo González con nosotros en la hora nacional de En Aleatorio. Enhorabuena una vez más, canción nominada a Mejor Canción Rock en esta nueva edición de los Latin Grammys, que serán el próximo 14 de noviembre en el Casella Center, la ciudad de la casa del Miami Kid. Imagínate llevarse los dos premios. Disco y canción. Ya, así que... ¿Te imaginas no data? ¿Te imaginas de manifesto? Eso, manifestando, visualizando, viéndolo en la mano. Hay que decretarlo. Decretando. Todo aquí es lo mismo. Doble premio para vinilo 14 de noviembre en el Latin Grammy. Disco de rock, canción de rock. Que también es un momento particular, el hecho de estar compartiendo la nominación con los bohemios, porque obviamente sientes que, bueno, quieres ganar, pero también quieres que tus panas sientan ese reconocimiento también. Me imagino que es un momento ahí tipo incómodo de, bueno, si sale uno, sale el otro. Obviamente reconocer el trabajo y... ¿Lo han hablado? ¿En grupo de WhatsApp? ¿De repente qué van a poner? ¿Cuál es la cara que van a poner? ¿Sí ganan al otro? ¡Ah, sí! Por la cámara enfrente y todas las cosas. No vale, claro que sí. Los bohemios son nuestros hermanos. Incluso tenemos un grupo de WhatsApp. De las dos bandas y... ¿Qué te puedo decir? Los bohemios siempre han sido como el Rafa-Roger, relación Rafa-Roger, Messi-Cristiano a nuestra escala. Las dos bandas de rock de nuestra generación, un poco como más reconocidas de nuestra generación. Y siempre ha habido como una sana competencia que yo creo que ellos nos han hecho mejor a nosotros y me gustaría pensar que viceversa. Y yo adoro los bohemios, definitivamente. Si no, no los llevamos nosotros, aunque lo dudo, porque estuvimos manifestando. Claro, estamos aquí. No, pero hablando en serio, si no, no los llevamos nosotros, que por favor que se lo lleven los bohemios, que además Diáspora compila canciones de toda su discografía, que son canciones increíbles y estaríamos igual de orgullosos también que se los lleven ellos, ¿no? Que se traigan por lo menos el premio a casa, ¿no? Es más, producción, pauta de una vez a Rodrigo, para el 15 de noviembre. De una, sí mismo. Para que hablemos del premio, de una vez. Pase lo que pase, pase lo que pase, el año que viene un disco, Vinilo Bohem, gana Grammy Disco del Año. Eso. Tienen que hacer un disco juntos. Decretado. Decretado. Un disco, un disco Vinilo Bohem. No, la supergrup. Sí. Supergrup. Bueno, mosca. Mosca. Vilas. Ahora, el 30 de noviembre está pautado un show acá en la ciudad capital. Es una de las presentaciones más recientes que tiene Vinilo en la agenda. Es la que tiene más próxima. Sí, definitivamente es algo que estamos viendo con mucho entusiasmo y evaluando también, obviamente, la situación país. Con mucho entusiasmo tenemos ganas de pasar por ahí y rock and rollar. Está pautado para el 30 de noviembre. Pero bueno, obviamente, hay circunstancias fuera de nuestro control que estamos evaluando también día a día. Y, Dios mediante, podremos rock and rollar todos juntos el 30 de noviembre. Sí, se traen las medallas y todo. Y el Grammy. Me imagino, fotos. Porque me imagino que también esa es la otra. El momento familiar. Foto con todo. Claro. Qué bonito, qué bonito. El día que estaba, que nos nominaron, yo pegué un grito. Y dije, uff. Ajá, eso. Y estaba con los niñitos en el carro, porque los estaba llevando por el colegio. Y los tres dijeron, o sea, Sebastián, que es el mayor, que es como el que más entendía, que ya va, papá, pero no entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? Ya va, papá, no es viernes. Claro. Papá, no es viernes. ¿Por qué estás tan feliz? No, gordo, es que nos nominaron a un Grammy. Y vi que es un Grammy. Y yo, bueno, es como un premio, explicando el contexto. Y ahora, ahora todo el tiempo llega la casa y dice, papá, ¿estás feliz? ¿Qué soñaste ayer? Y yo siempre nos preguntamos qué soñaste. ¿No soñaste? ¿No soñaste? Y la otra mañana me dice, papá, ¿qué soñaste? Y yo, no, soñé que estaba en una playa, no sé qué, tenía un sueño todo raro. Y me dijo, no, no, papá, soñaste que te ganaste el Grammy. ¡Ay, qué bello! ¿Recuerdas la primera vez que te nominaron al Latin Grammy? O sea, la experiencia de una primera vez versus una tercera vez. ¿Cómo se vive? Bueno, la primera vez estaba con mi hermano. Mi hermano montó un emprendimiento de deportes acuáticos en los roques hace muchos años. Hace como una década, hace como 10 años. En más de una década, hace como 12 años. En el 2012. En el 2010, más de 14 años, imagínense. Y yo estaba viviendo con él en ese momento. Me había tomado como un descanso de vinilo. Venía de girar bastante con nuestro segundo disco, Si no nos mata. Y me acuerdo que estábamos en el ranchito que habíamos alquilado ahí en los roques. Teníamos dos meses viviendo en los roques ahí, él y yo. Y uno de sus socios montando el negocio. Yo lo estaba medio apoyando y también medio escapado de vacaciones. Y también como que me ha ido ayudándolo a montarlo. Y de pronto en una de esas me llama mi mamá. Porque no teníamos televisión. Exacto. Porque la verdad es nefasto. Estábamos en los roques obviamente. Y me llama mi mamá y me pega un grito. ¿Te nominaron? Y fue mi hermano. Me acuerdo. Porque yo estaba en el baño. Y mi hermano me pegó un grito. Y que... ¡Sal! ¡Apúrate! ¡Denominaron un Grammy! Y yo pensé que mi hermano me estaba chalequeando. Y cuando salgo, efectivamente, veo todos los mensajes en el celular. Y el manager y la banda. Y bueno, esa es como la primera memoria que tengo. En ese momento estaba terminado con quien ahora es mi esposa, con Marcia. Estábamos tomándonos un break. Y me acuerdo que esa noche me escribió. Me dijo, felicitaciones. Y casi que el Grammy... ¡Volvamos! Y la emoción es la misma. De un primer Grammy a repetir la experiencia de... ¿Me nominaron? Bueno, han sido 10 años desde... Bueno, mentira. Han sido... Para mí han sido 5 años desde la última nominación. A mí me nominaron junto a Luis y Carlos Imperatori con el proyecto Arahuato en el 2019. Que, por cierto, Luis también, felicitaciones a los mesoneros que también está mesonado. Y Luis triple nominado. Dos con Lagos y uno con los mesoneros. Compite contra el mismo. Esa es otra conversación. Sí, sí. Luis tiene dos de las cinco nominaciones. O sea, los chances están altos para Luis. No sé si para los mesoneros, para Lagos, pero para Lagos y los mesoneros definitivamente. Y en verdad, creo que siempre es una emoción gigantesca, ¿no? Como ya pasas esa página cuando te nominan y ganas o no ganas y ya dices, bueno, ya pasó. Pero cuando vuelve a aparecer la oportunidad y te vuelven como a reconsiderar, es como, wow. Se siente como nuevo cada vez, honestamente. Es igual de emocionante cada vez. Ya para cerrar esto, yo voy a hacer la pregunta del fanático ansioso que ya ha escuchado mucho Mi Mejor Enemigo y quiere algo nuevo. ¿Esto es un turbo para sacar una canción engavetada, pase lo que pase con los Grammy? Como que, bueno, vamos a agarrar la bola y sacar esta canción nueva. ¿Hay algo en camino, en mente? Mira, estamos trabajando en el séptimo disco. Definitivamente, como sin Grammy, nuestras intenciones eran seguir trabajando. Uno de nuestros focos es tratar de ser una banda prolífica que continúe publicando música hasta que seamos unos ancianos, Dios mediante. Pero música nueva como tal, no quiero prometer de aquí a poco tiempo. Es posible que saquemos algunas versiones acústicas. Tenemos algunas cosas engavetadas por ahí. Por ahí estábamos entreteniendo la idea de un disco acústico de todas las canciones de la discografía. Mientras medio calentamos motores para el séptimo disco, un poco en la onda de lo que fue el disco en vivo. Pero esta vez como más reinterpretando las canciones en formato acústico, ya que no hay MTV Unplug. Preparándose para el Tiny. O Tiny Desk nos llama o hacemos nuestro propio Tiny Desk. De uno. Rodrigo, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Enhorabuena una vez más. Y mucha de esas. Mucho éxito también. Gracias. Y bueno, gracias. Felicidades. Y un abrazo al resto de la banda. Un abrazo muy especial al Mangan también. Claro. Buena noticia. Dio por ahí el Mangan hoy. Mangan, exacto. Está dando a luz y va a ser papá muy pronto. No sé si ya es papá. Me estoy enterando aquí en la radio con ustedes. Yo no lo he llamado. No, todavía no. No, todavía no. Bueno, pero sí les digo que aprecio mucho y esto lo comparto mucho con la Mega en especial, que la Mega ha sido una parte fundamental en la historia de Vinilo Versus, es la radio que más nos ha apoyado. Han estado, ayer hice un programa con Alex y Michelle de Narcisián, Alex con Calvi y Michelle y Ron Chávez en su podcast, que es una nota, los invito a verlo, de Connector. El podcast se llama Nada Nuevo. Hicimos un recorrido de los últimos 20 años y el mismo Alex dijo, chamo, qué impresionante que en verdad lo que es la escena de locutores, el radio, los comediantes y la escena musical han ido de la mano estos últimos 20 años juntos. Y en verdad muy agradecido. Yo comparto este logro con la escena cultural, ¿sabes? Es como que me siento tan orgulloso de tantos artistas nominados. Sé que se nos está yendo el tiempo y los van a regañar, pero el hecho de que estén tantos artistas nominados que yo admiro, desde los más rockstar pop como Dani, Elena, hasta nosotros como que los comegatos rockeros del otro lado de la baranda, hasta las nifunifas en el tema de la música infantil. O sea, para mí creo que en estos momentos de oscuridad que vive Venezuela cae bastante bien un rayito de luz y creo que esto es lo que nos está dando estas nominaciones. Así que gracias por el espacio para hablar con ustedes y para compartirlo y les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias, Rodri. Un abrazo. Hasta mañana. Sorry. Bye. Bye. Bye.